Bien, así es compañeros en estudio, hoy el Centro Educativo de Atima Santa Bárbara, Instituto Cristino Troche Barahona, ha sido nuevamente tomado por algunos docentes de este centro educativo, según ellos pues porque no se ha hecho el cambio del director de esta institución, algo que se había solicitado desde el año pasado. Hemos querido dialogar con el director de esta institución, nos ha querido dar entrevista también a uno representante de los maestros de esta institución que tampoco quiso hablar para los medios, pero sí, hemos encontrado uno de los padres de familia que están molestos porque sus hijos no reciben clases y que esta situación debe de llegar a la dirección departamental y poner mano en esta problemática de este centro educativo. No, yo a lo que me refiero es que por qué están en esto, cuál es el problema. Si hay un problema pues que lo digan y que los llamen a nosotros, porque nosotros no podemos estar gastando en mandando a los alumnos al colegio de por gusto, no es dinero que se gasta, entonces lo están afectando a nosotros y afectan a los alumnos. ¿Y cuántos maestros son los que están en contra de esto? No, yo ya hablé con una de Victoria y el hijo que me dijo, vaya y se cruza ya, mijo, y vamos a ver qué hacemos. Porque si así como ellos hacen huelga o no dejan que los alumnos estén recibiendo clases, vamos a ver qué hacemos nosotros. Claro, nosotros perdemos el sueño para que los alumnos se vengan en la mañana y ellos también, bañándose a buena mañana y que vengan a encontrarse con el colegio cerrado, con esa bandera ahí, no tiene sentido. Reciban clases, pero si van a estar ahí con esa bandera ahí, ¿qué clases van a recibir? Entonces no, no tiene lógica eso. Que lleguemos a un acuerdo, todos los padres de familia y los vengamos, los unamos acá. Hermanos, los de Santa Bárbara, porque si tiene quien los mande, ¿para qué que estén con esa cosa? Yo ya estoy escuchando eso, que aquí hay gente que no quieren dar clases, entonces si son araganes que se salgan, que le den el trabajo a otros, si hay más maestros que quieren trabajar. No, que no quieren al director, dicen. Y si no lo quieren, ¿y por qué lo tienen, pues? Si el director lo pusieron es porque él tiene la capacidad de trabajar. Y así me doy cuenta yo de que el director, dicen que no lo quieren porque los lleva cerquita allí, tiene cámaras para ver las envergüenzadas que hacen acá. De eso me doy cuenta yo y por eso no lo quieren a él. Nosotros estamos de acuerdo con él. Claro que sí, así es, así es. Es que se necesita educación, que los niños aprendan. Y entonces... Desde Santa Bárbara, con las imágenes de Joel Vega, soy Osvin Vega, para Canal 6. El canal del pueblo hondureño.